Bueno, mañana en la tarde tenemos la reunión del Comité de Avaluación del Año, ayer tuvimos una reunión de trabajo nuevamente, prácticamente son terminadas las evaluaciones, aún faltan un par de áreas para terminar de hacer lo propio, pero estamos ya avanzados y veremos la reunión del Comité de Avaluación del Año, ayer tuvimos una reunión de trabajo nuevamente para empezar a recibir los requisitos de la Comité de Avaluación del Año y de la Comité de Avaluación del Año.